¡Karamán! Elif, ¿qué pasa? Toprak no está. Señora Merjem, Toprak desapareció. ¿Lo ha visto? Sucedió cuando me levanté esta mañana. Nunca antes había tenido hemorragias. Necesito que venga la consulta. Podría ser grave. Hoy es el día en que mi destino fue escrito. Mañana es el día que cambiaremos los autos. Te recogeremos temprano por la mañana. ¿Y la bomba? El día en que mi destino fue escrito. De lunes a viernes. A las 3 de la tarde. Por Antena 7.